Vamos a juntar las ramas secas que cayeron en la tormenta En tiempos difíciles y sequías en nuestro árbol Que aquí siguen bien, aquí está lleno de troncos viejos Vamos a hacer un enorme fuego para calentar este frío invierno que habita Entre nosotros dos, si lo hacemos juntos, todo saldrá mejor Vamos a fundirnos en nuestro fuego sanador Vamos a ayudarme a juntar las penas que quedaron Levantemos todas esas cosas que son del pasado Desahogar los roces y las quejas Vamos a escribirlo en hojas secas Y ofrecerlo en nuestro formón Vamos a bailar esta hermosa danza Abrazar la música de las brasas Mover el alma hasta que sonría y sentir cosquillas Entorra la piel Y así Bañemos el calor de las rojas llamas Llevemos el fuego hasta nuestra cama Para despertarnos a la mañana Sabiendo Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Si lo hacemos juntos Todo saldrá mejor Vamos a fundirnos en nuestro fuego sanador Vamos a ayudarme a juntar las penas que quedaron Levantemos todas esas cosas que son del pasado Desahogar los roces y las quejas Vamos a escribirlo en hojas secas Vamos a ayudarme a juntar las penas que quedaron Levantemos todas esas cosas que son del pasado Desahogar los roces y las quejas Vamos a escribirlo en hojas secas Vamos a escribirlo en hojas secas Y a ofrecerlo en nuestro form Gracias por ver el video.